Miren, para seguir con las informaciones que son de interés de todos nosotros, pareciera que estuviéramos hablando de otro héroe, de otro padre de la patria, ¿verdad? Cuando hablamos de Kiko Laquema, porque las manifestaciones de pesar, de dolor, en esa comunidad de Cambita, San Cristóbal, por la muerte, ejecución, o muerte en un intercambio de disparos, según ha dicho la policía, parece que ha causado mucho dolor. Y entonces uno no sabe si está hablando de un padre de la patria, si está hablando de un prócer, una persona que ha hecho bien al país, o si estamos hablando entonces de ese tan reconocido delincuente, el más buscado, que según dice la policía, tenía en azote a todo San Cristóbal y gran parte de esa zona conocida también, bueno, se me fue el nombre regional que se le otorga esa zona, pero lo cierto es que anoche la policía confirmó y mostró evidencias de la muerte del famoso Kiko Laquema. Estuvimos hablando varios meses antes de que aconteciera este hecho anoche, viernes, de todo el proceso, toda la operación montaña que se montó para dar con el cabecilla de esta estructura criminal que había señalado la Policía Nacional, José Antonio Figuereo, alias Kiko Laquema. Kiko Laquema entonces puso de cabeza al país, puso de cabeza a las autoridades, antes de pasar con esas declaraciones de una de las personas dolidas por la muerte de ese héroe, vamos a destacar entonces que los hechos acontecieron alrededor de las 9.15 de la noche ayer viernes, vamos viendo las imágenes, señor director, del vehículo en el que se desplazaba, ya empieza uno a hacerse preguntas, ¿cómo aconteció eso? en qué momento detectaron que era Kiko Laquema quien se transportaba en ese vehículo, además de que se habla que él andaba con un menor, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades, ¿fue vendido Kiko Laquema? ¿se descuidó? ¿realmente hubo eficiencia en esa operación montaña? vamos a seguir hablando de eso, vamos a seguir estableciendo cuestionantes, pero vamos a ver cómo habla la gente de Gambita al enterarse de la ejecución o de la muerte del señor José Antonio Figueroa, Kiko Laquema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué favores le hacía a ustedes? ¿Por qué ustedes están indignados? No, no estuvimos indignados porque era una persona que no permitía que usted lo atraquen, que a usted le quite un motor, que usted lo paga por su trabajo, por su red de su frente, ¿me entiendes? Y cosas así, ¿me entiendes? Y aquí todo el mundo sabe que así. ¿Usted lo conocía? Somos de aquí toditos, no lo conocía pero no compartía lo que le hacía, ¿me entiendes? Pero tampoco es que lo juzgo, porque era una persona que si usted tiene una respuesta... ¡Que viva Dios y el lujo! ¡Que viva Dios y el lujo! ¡Que viva Dios y el lujo! La historia de nunca acabar, a la ausencia de un Estado, un Estado eficiente en asistencia social, en materia de las políticas públicas, la asistencia entonces de la criminalidad, del narcotráfico, del microtráfico, del crimen organizado, en sentido general. Y todo eso lo tenía, todas esas virtudes, las cumplía según la policía, el señor Kiko Laquema, que entonces anoche ya se le acabó la candela, no tiene más que quemar. Uno mira estos relatos de las personas que se desarrollan en los ambientes donde estas personas conforman estas estructuras criminales, y de verdad que uno se sorprende como estas personas pueden ver las virtudes de estos criminales que no hacen más que daño. Como dijimos, estamos hablando de una persona acusada de asesinatos, de cobros impulsivos, de extorsión, microtráfico, secuestros, y un prontuario extenso de hechos delictivos, pero sucede que entonces, cuando son dados de baja por la policía, por no acatar el llamado, vamos a considerarlo así, porque esa historia no se queda en ese punto. Cuando no acatan el llamado, entonces ese es el destino que le toca. Ahora bien, murió Kiko Laquema en un intercambio de disparos, fue vendido, como planteé la cuestionante anteriormente, porque siempre volvemos al mismo punto. Una persona que llegue a los niveles del crimen, que llega Kiko Laquema y que han llegado otros tantos, difícilmente pueda pararse sobre sus propios pies, única y exclusivamente, sino que tienen que apoyarse en otros hombros para ver más allá del horizonte y establecer esas estructuras que tienen tanto dominio en estas zonas y que siembran tanto terror, porque estamos hablando de personas que, sin importar quién sea usted, a ellos le pagan por un trabajo sucio y lo van a ejecutar. Pero eso necesita también un descuido intencionado de las autoridades que están llamadas a velar por la seguridad de la ciudadanía y naturalmente en esa componente entonces es que se dan estas fortalecidas estructuras. Desde hace varios meses entonces, uno anhelaba, de verdad, yo esperaba que Kiko Laquema lo pudieran apresar, que fuera procesado. Y si bien sabemos que hay debilidades en el sistema de justicia, pues nosotros podríamos de esa manera conocer un poquito más de cómo logró o por lo menos teníamos esperanza, ¿verdad?, de saber cómo Kiko Laquema, a través de cuáles contactos, a través de qué agentes políticos Kiko Laquema pudo entonces establecer ese imperio que se dice tenía en esa zona de San Cristóbal. Por eso, a pesar de las debilidades del sistema procesal, del sistema judicial en nuestro país, esa es la mejor forma para uno enterarse de quién le allanó el camino a Kiko Laquema y a cualquier delincuente para crecer hasta este punto, pero ya muerto entonces, no hay forma o es sumamente difícil que usted se entere quiénes le ayudaron a llegar hasta ahí y por eso le establecía que hay dudas siempre que se dan este tipo de situaciones en cuanto a los famosos intercambios de disparos o si realmente fue ejecutado para evitar llegar a ese punto en donde nosotros como sociedad, como ciudadanía, como población, nos enteremos de quién le ayudó a llegar hasta esos niveles. Es una situación en la cual yo no cantaría triunfo como suelen hacer nuestras autoridades, naturalmente, eso para nosotros no tiene más importancia que una simple nota de prensa o declaración policial cuando hablan en los términos de desestructuramos o desmantelamos la estructura criminal porque así como hemos dicho que es una historia que se repite una y otra y otra vez, también los códigos de ese crimen organizado establecen que cuando se va uno llega el otro y eso se ha demostrado con el paso del tiempo. No ha habido una ocasión en que una persona con estos niveles de control en una determinada área sea quitado del camino y que entonces eso quede inoperante totalmente. Sabemos que como bien decía aquella película Rey Muerto, Rey Puesto y con Kiko Laquema entonces lo que hay que ver es esperar unos cuantos años más para que se destape, se dé a conocer el otro monstruo que le va a sustituir en la silla, en el trono. Esa es la situación que está aconteciendo con el tema de Kiko Laquema. Eso fue anoche, como dijimos, 9.15 de la noche aproximadamente en el sector Arroyo y Güero de Cambita, San Cristóbal y ahí entonces se ejecutó digamos el último episodio de esa operación montaña que da con la muerte de Kiko Laquema pero siguen habiendo más cuestionantes que establecer sobre este tema y bueno esperemos como fue anoche que la policía en las próximas horas pueda ofrecer declaraciones más detalladas, más extensas, vamos a esperar que dirá Diego Pesqueira como vocero de la institución policial sobre esta operación y nada, ahí entonces queda el capítulo de Kiko Laquema como tal porque hay que ver entonces hasta dónde se extienden esos tentáculos de una estructura tan fuerte, tan poderosa, tan extensa en dimensión territorial como bien dice la policía nacional.